Bueno, reiterar eso, que en realidad esta es la segunda sesión de lectura de poemas dentro del sexto ciclo de poemas argentinos que venimos desde la Embajada Argentina organizando en Casa de América, también estuvimos en otros sitios, pero fundamentalmente en Casa de América. A veces con más público, pero estábamos comentando eso, de que la poesía es una caja de Pandora. Hay veces que viene muchísima gente y otras que viene menos gente, pero lo que yo tengo claro es que la gente que viene es porque le gusta la poesía, no viene para pasar el rato, ni porque no tiene otra cosa que hacer. Así que en ese marco agradezco muchísimo la presencia de los que están. Y también quería decir que en el caso de Ángel Leiva, estamos en presencia de uno de los grandes, no solamente de la poesía, sino también de la pintura. Y hay un amigo suyo, Manuel Abad, que prologó uno de sus libros, que decía que tanto los poemas como la plástica de Ángel se introducían, penetraban en lo más hondo del ser y que sacaban a la luz lo más profundo que había en el ser. Por eso era que tanto su poesía como su pintura inquietaban y perturbaban porque ponían de manifiesto la contradicción humana. Y esto es algo bastante profundo, es decir, yo admiro que alguien pueda escribir o pintar reflejando la contradicción humana, que es difícil inclusive de reconocer. Otro de las cosas muy destacables de Ángel es que tuvo el mérito y también el privilegio de tener amistad y de tener conversaciones que yo imagino como tremendamente interesantes con gente como, y ahora empiezo a enumerar, Borges, Cortázar, Carlos Fuente, Juan Rulfo, Vargas Llosa, el pintor Laxeiro que es de aquí, y no sé, a ver, porque me los apunté, Juan Carlos Onetti, Ernesto Sábato. Entonces yo digo que con todos esos grandes de la literatura y de las artes plásticas llenemos con sus espíritus este ámbito y estemos rodeados realmente de cultura. Y por último también quiero nombrar a alguien que posiblemente hoy, porque está así bastante resfriado, pero que hubiera querido venir, que es amigo de él, que es Marcos Ricardo Barnatán, que es muy amigo de la Embajada Argentina, que ha participado en bastantes ciclos nuestros, decía que para seguir el ritmo de la poesía latinoamericana había que tener en cuenta y había que leer a Ángel Leiva, si no, no se seguía a ese ritmo. Bueno, entonces vayamos a ver cómo se organiza su propio talento, Ángel Leiva. Muchas gracias. No sé si es buenas tardes o buenas noches. Hace mucho tiempo que quería llegar a Madrid, que es mi casa, en el pasado, porque aquí es donde viví entre el año 1975-77, reiterando una visita primera que fue en 1971-72. Y quiero agradecer la invitación que me honra el Departamento de Cultura de la Embajada nuestra, Argentina, a través precisamente de la licenciada amiga Susana García. Vamos a aprovechar los minutos estos para, de alguna manera, me imagino yo, creo que soy todavía un poeta y un pintor secreto, puesto que, dadas las características mías, mi obra ha permanecido siempre publicándose, sí, pero no en las grandes editoriales y también porque, de algún modo me vi viviendo en lo que yo llamo el exilio. Es el exilio interior y el exilio exterior. Mi poesía, básicamente, que tiene esa forma que luego la va a explicar mi compañera de toda una vida, que es la doctora Susana Jafaldi. pertenece a ese pasado mío, no solo de tiempos de una barbarie en Argentina, por todos conocida, sino hasta podría decirse cuando yo era un adolescente en la vida del campo en Simoca, Tucumán, que es la patria chica, digamos. En aquellos años, casi con 14 años, me tocó emigrar de la provincia de Tucumán, que está al norte de Argentina, para quienes no conocen, y subirme a un tren donde venía gente de todas partes, especialmente ya desde Bolivia, y era un tren que iba, tardaba un día, una noche y otro tanto para llegar de Tucumán a Buenos Aires. O sea, de alguna manera, entiendo mi primer éxodo a los 14 años. Entonces, explico esto porque mi poesía responde a esos elementos naturales de una vida rural, pero entroncada a partir de los 14 años en la gran metrópolis que era Buenos Aires y donde realicé el aprendizaje con uno de mis primeros trabajos que era en un taller de pintura de automóviles. de modo que esa pintura mía industrial de alguna manera es la que más tarde o hace recién cinco años que yo la estoy dando a conocer y que por razones me imagino de mercado y demás le va quitando un campo a mi poesía de manera que la poesía mía pasa a ser más secreta todavía. La pintura esta que yo hago responde a un movimiento que podría ser como dicen algunos críticos que está enraizada en la pintura del expresionismo o en el abstraccionismo que tiene un ejemplo en Jackson Polo o el movimiento de la pintura americana. Tal vez no sé si tanto por la influencia de haber vivido casi veintipico de años en Estados Unidos estuve en Nueva York en Massachusetts o en Boston en Chicago en San Francisco allá la vida era más nómada en el sentido que uno tiene que cambiar de estados y eso también creo que agrega un punto esencial para mi obra ¿no? el no no obstante cuando es bueno que que me compare mi obra y desde siempre ha ocurrido con grandes autores vengo desde la poesía con Neruda con Vallejo he obtenido algunos reconocimientos internacionales por ese camino de la poesía y más tarde decía con esta pintura que ahora voy a cumplir 50 años diorizoñamente de una dedicación constante ¿no? a la pintura y a la literatura me gané la vida hasta no hace poco que me retiré yo vivo actualmente en Sevilla vivimos porque Zana es mi compañera mi esposa y estábamos dedicados a la enseñanza de manera que tuve esa fortuna si se puede decir que no dependí de editoriales ni de galerías para poder hacer mi obra porque con mi trabajo me he costeado las cosas los que estamos en esto saben lo que significa publicar un libro como un autor desconocido cuánto cuesta tener una entrada a una galería cuánto hay que hacer en fin yo no tuve ese problema porque preferí en todo caso mantenerme ahí en el secreto y esa es otra forma del exilio interior podría contar muchas cosas más acerca de mi vida en relación con mi obra pero sé que que aquí el tiempo apremia porque tenemos una hora y que a ver si tengo suerte y después de tantos años que aquí en Madrid insisto es el lugar donde yo no sé si hay madrileños aquí pero es el lugar donde yo hice por ejemplo mi mi trabajo periodístico cultural aquí es donde como dijo Susana García me encontré esas personalidades tan importantes para mí que me ayudaron también a formar una manera de ser como puede observarse no sé si sencilla humilde o o algo que a veces no nos caracteriza a los argentinos especialmente en el exterior o desde Buenos Aires hay muchos chistes por ahí acerca de eso y no sé será porque a mí me tocó salir bueno no tan pronto ¿no? porque en el año 71 vine había obtenido un premio internacional con un trabajo que hice sobre Cervantes y estuve aquí y en manos nada menos de poetas como Luis Rosales Lamaso Alonso o alguien tan querido por mí como Blas de Otero porque yo tuve que elegir aquí quienes podían ser los avales míos y entonces lo primero que hice fue hacer el camino de Federico García Luerca y tal vez por eso entonces cuando conocí Andalucía me sentí tan identificado y volví en el año más de veintipico años otra vez fíjense que cíclico cada veinte años me toca irme ahora no quiero irme más y decía que a lo mejor puede ser que que cuando yo creo que el mejor poema que les puedo decir es contarle mi vida entonces pero de todas maneras como para eso para eso para eso me invitaron entonces no sé ahora bueno sí porque yo antes que nada soy un lector un hombre que vive por el arte y vengo especialmente aquí cada tanto a visitar los museos las galerías y recientemente estuve en barcelona ahora vengo de un viaje no cuento esto como viajado sino como como cosa buena que me está ocurriendo recién a esta edad yo ya tengo setenta y cinco años sin embargo creo que tengo esa energía que me da el arte la creación decía entonces como lector y agradezco algunas miradas acá en la sala que me enseñaron alguna vez como profesor cuál es el interés o no o el compromiso de algunos amigos presentes bueno vamos a a darle la palabra a Susana que es quien mejor conoce mi obra son cincuenta años juntos de ir por todas partes y y es mi mi consulta constante para saber si voy mejor o peor muchas gracias yo solamente quiero robar un solo minuto en las en las hojas que nosotros entregamos pusimos el currículum de Ángel y el currículum de Susana que es una persona muy importante en la literatura por eso digo en el siglo XVIII cuando le daban un título nobiliario a una mujer resulta que el marido era el varón consorte y se arruinaba el matrimonio ahora no es así ahora las mujeres somos muy importantes por lo tanto ella tiene su propia identidad y conoce por amor tu obra muchísimo con lo cual yo la voy a escuchar con mucho interés como lee tus poemas además el voy a leer un poema y voy a decir algunas cositas pero tampoco es que me haya dado un hijo que tenemos actualmente en Austin en Texas y bueno voy a empezar con un poema del último libro de Ángel que se llama precisamente La tierra habla voy a leer el poema y después voy a decir algunos rasgos de su poesía en general este poema se llama La voz dice óyeme estoy aquí vivo contigo allí en el interior de los dichosos días de la vida en una vasija de la madre tierra que es el mundo y solamente quiero o vengo a exponer lo que nos duele desde que la tierra es tierra enajenada y condenada lengua a los infiernos del silencio aquí donde nosotros fuimos y somos como otra pérdida del sentimiento de la voz humana polvo vientos río de cenizas que nos llevan y traen hasta el origen de los lugares declarados en guerra por la historia la diáspora y en esa fundación del reino de los cuerpos que transita la memoria todo el amor en busca de la música de las ciudades o el desierto donde aún se oyen las palabras encerradas en las jaulas que viven y hablan como animales viejos a la espera de algo ahí en donde se enumeran las tragedias que son también las despedidas de los emigrados y con las incertidumbres propias de no saber si habrá mañana un nuevo amanecer para volver a vernos de otra manera simple cómplice y con el reconocimiento de las intimidades ulteriores en el alba yo solamente voy a decir algunas palabras sobre sobre los recursos la forma en que me parece que él maneja la lengua y lo que yo destaco en primer lugar es que bueno este libro originalmente fue escrito como un largo poema y luego fue subdividido según según sus criterios entonces el ritmo de este libro fluye sin detenerse es que no hay un punto y sigue encadenándose por otro lado hay una extrema concentración del lenguaje y una tensión entre los términos que funcionan en las líneas la brevedad de cada línea de pensamiento es una brevedad indefinida porque no se concluye continúa rodeada de un vacío lleno de otros pensamientos que nacen en tensión hay referencias a la destrucción como que la destrucción ya tuvo lugar y el otro del otro no queda casi rastro y está ligado a la naturaleza a lo que él llama el laberinto del tiempo es este un recurso recurrente y una llamada a la vida a su rastro significativo rastro del otro que puede ser ubicado en muchas historias en muchos siglos porque en realidad el poema es cósmico porque retoma los 10 millones de años que se supone que hay vida en la tierra el otro preservado fuera más allá del lenguaje en constante movimiento errando en camino hacia las preguntas fundamentales pero preguntas que no conducen a ninguna respuesta porque no hay nada que pueda responder y sin embargo esa vida está siempre abierta hacia la libertad lo libre que todavía quede lo profundo de cada uno donde se reúne todo por otro lado en este poema está la presencia de la naturaleza de la madre tierra pero la naturaleza no son solo las cosas que nos rodean el agua los pájaros el fuego las cenizas sino también el milenario saber de la montaña de la madre tierra invocada en su cercanía o en su origen y de la que yo he leído este poema pero a lo largo del poema hay muchísimas referencias y un constante regresar a esa madre tierra por otro lado a otro nivel la palabra porque es un canto también o es un un homenaje a todas las lenguas perdidas en la tierra y las que se van perdiendo la palabra enajenada de su sentido que puede existir pero que no tiene que no hay comprensión sin embargo reserva en su profundidad todo lo que fue y asegura así la comunicación una comunicación a veces desgarrada violenta porque abre y cierra puertas a la libertad con prudencia o con la rapidez del pensamiento no renuncia ni ignora lo que hubo anuncia lo que se debe decir del pasado al interpelar al interpelar por otro lado a los hombres cara a cara desde lo que no se conoce escapa de toda pretensión oracular y esto porque el poema y solo el poema puede hablar con la fuerza de la pureza esencial de lo impersonal las imágenes concentran la potencia de las afirmaciones y también la lentitud de lo que es continuo pensar desde un comienzo así las imágenes conservan los eslabones de la cadena que definen esa continuidad entre pensamiento y lenguaje a un nivel profundo por otro lado el silencio el resto que queda de lo que fue después de un desarraigo que también puede ser el presente está suspendido pero no vacío está cargado con los sentidos que se deslizaron que penetraron o se ausentaron o se censuraron los sentidos olvidados sin embargo se presentan en la mezcla de palabra con palabra dos mundos se encuentran en este poema de un lado el mundo del mundo de todos los que se encuentran alrededor o dentro del poema y por otro lado la escritura del poema la que le comunica la fuerza de ese traslado de esa traducción de lo real y que escapa a cualquier posibilidad de cálculo la ausencia no puede explicarse a sí misma pero está es ese silencio de la lengua las lenguas lo que entra en combate dentro del poema bueno ya está yo voy a leer pero Ángel tiene que leer también ¿verdad? sí ah ya voy yo ya vas no nos hemos puesto de acuerdo jamás además confieso que es la la primera vez que que habla de mi poesía públicamente y me reconozco fielmente ante su estudio voy entonces a hacer por un por necesidad mía y como un agradecido saludo a ustedes que están aquí no tan tanto desde el primer libro que va a publicarse ahora de nuevo en el año próximo tengo la esperanza de venir a Madrid también para celebrar como decía Walt Whitman un gran poeta para mí me celebro y me canto a mí mismo los 50 años de poesía y pintura del libro cenizas y señales escrito hacia los años 70 ha pasado tiempo y sin embargo escuchaba el poema y hago honor a aquello que decía mi maestro Borges que uno está diciendo siempre el mismo poema yo mi hacedor conocedor del mal y dos días labro una antigua huerta de elegidos con la misma elegía con que un antiguo sol descubre los caminos aquí donde antes fueron ofendidos legendarios amigos de la vida tomo la luz del ojo oscuro que saludando el tiempo nos inclina y sigo a ese pequeño mundo permitido oh máscaras de papel asustadora de los niños aquellos que dormían sobre los viejos cáteres de familia aún puede la nostalgia de escribirla en la memoria ardiente del que relata historias conocidas no tuve antepasados que supieran coronar la palabra de algún libro pero sé que estuvieron en la vida del que a cuchillo y sangre defiende su agonía en el olvido yo mi hacedor que vislumbra en la noche esa otra orilla de pie sobre las sombras manejo este destino que ni es amargo y tiene como un sabor a tierra prometida este silencio tiene corazón tiene corazón y sufre como un hombre y yo lo amo los invito a conocer su rostro que murió quemado en un bosque donde los enamorados aprenden a besarse a jugar con sus manos de bandido paisano y que ha conocido en otros tiempos aquel duro furor de los caballos a mirarle en los ojos la nebrura del barro y a caminar con el que estuvo en tantas partes y sin poder quedarse eres el día o la sombra de cualquier habitante que vio volar la tierra desde el aire ahora un tono de poesía siempre se dijo que mi poesía es lírica dramática algunos me enseñaron que así decían que pese a ser un hombre de la tierra del folclore yo era un hombre que estaba dentro de la corriente del surrealismo puede ser que esas dos corrientes son las que me expresan mejor y como no sé explicar y tampoco me gusta lástima grande que ustedes no van a tener el libro pero prometo que más adelante este libro podría haber estado hoy aquí pero se da la circunstancia que el que el editor no pudo traer los libros fue publicado en Sevilla del fuego de las vísperas tierra nuestra mi cuerpo sabe a ti habla contigo bella memoria de la tierra mía sola a la orilla del camino vive la domadora luz de esa perdida sombra que me acompaña como un río y que como un río seco nos persigue una palabra sola anuncia la mañana tiene un sabor al olvido a tiempo de morir en soledades yo la miro venir cuando termina el año la siento a divagar entre las ramas de un árbol que fue árbol y allí va toda suelta caminando así como si el aire le estorbara noche del sur tallada como un hombre en el tronco de algún árbol yo te extravié a la orilla del mar allí donde flotaban restos de un edificio muerto cosas viejas que el tiempo fue juntando quien sabe si a estas horas en tu cabeza brillen la sortija del alba y la tierra te cuente que siempre estoy hablándote aire lejano y tibio también como una mano que conozco no me digas adiós cierre a los ojos debajo de tu cuerpo está el mío ansioso firme aunque despedazado el mes de otoño pule alguna ronca palabra ya de noche olvido ausencia el tiempo sabe mover océanos y polvo niño no vi yo aún desde la tarde crecido entre las astas del verano nunca la tierra se levantó por ti en cambio tu corazón si tuvo que llorarla viene siempre de noche y a través de esas cosas que reúnen los días como toda una vida te sientas junto a mí sin tener que decirnos sin embargo el aire se difuma la tierra abre sus puertas y el cielo está encendido noche del sur como la tierra herida sabe Dios que lugares me anuncian ese olvido vino de noche y sola como el aire a derrabar su cuerpo en mi ventana no la toqué siquiera pero sentí que el cielo se incendiaba campo de verdes tierras arrasadas donde de esa noche iluminada de a pie extranjero voy cantando casi sin darme cuenta que lo hago te conocí en el aire más triste de mis manos y en la luz de tus ojos me he mirado así como la noche enciende su alma en las ciudades solo tu cuerpo solo iba quedándose en mi sangre después que se acabaron las palabras quedó en la tierra un círculo de llamas y te cerró la boca entre naranjos un viento como labios a solitariedad cuya memoria nace en el tiempo y pasa como el agua mi corazón te habla y nada sabe solo que estás cansada sin estarlo esta vez como para mí en el mismo sentido como se habrá oído mi poesía tiene música y es lo que valoro cuando leo el ritmo y por supuesto el contenido mi palabra es amorosa porque canto el amor y como decía Machado canto lo que se pierde todo mi trabajo es en base a la memoria mis emociones están puestas cuando pinto cuando escribo no sé si estará mal decir que que no obedezco a influencia pero sin duda que yo sigo el camino de la poesía que me gusta de la pintura que me gusta y en eso soy un hombre que ama la libertad por eso estoy donde estoy y que bien llegar a este tiempo y decir que soy feliz haciendo esto tal vez Susana que quiere decir algo más ¿cuál Susana? yo no yo no yo no yo no yo no compañera de toda la vida leo un poquito más ¿ah? leo un poquito más pero pensaba que me ayudas ya no ¿no? ahora está solo bueno no sé porque tampoco sé si yo no 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 conozco a nuestra directora de orquesta acá hoy ¿quién? ¿quién es? pero no tengo el gusto porque como dije ¿coordinas el espacio? ella está de la embajada yo soy de la embajada argentina ah bueno bueno ¿cómo? sería la responsable de asuntos culturales ah bueno espero espero que que no te defraude porque si leo más o menos y y que no sé porque con esto de los tiempos ¿no? cuando uno se siente presionado que tiene que leer de tal hora a tal hora o ya sé que que cuesta el tiempo porque esta sala me imagino que fue alquilada y y y yo tengo que que cumplir con unos requisitos pero me gustan estos dos poemas ¿ah sí? bueno ese es un libro tuyo con lo cual lo puedes leer de ahí porque de aquí lo puedes leer es tu libro ahí está bueno este poema que dice Susana pertenece al al libro El pasajero de la locura que no tenía nada que ver con una película que se llamaba El pasajero de la lluvia porque algún algún lector alguna vez y este libro es de 1971 que quedó un poco detrás de los cuerpos gloriosos que son los dos libros para mí muy importantes además porque fueron publicados por la editorial Los Hadas cuando la Los Hadas en Argentina era la editorial de los exiliados y de los españoles quiero decir y de la gran poesía y yo siendo tan joven tuve esa esa suerte que el editor que era un señor Gonzalo Lozada era un gallego un día entré por la puerta de su editorial y así siempre fui porque dije que quería hablar con el señor Los Hadas y yo no sabía si el señor Los Hadas era un logos o o quien entonces yo golpeé una puerta y era tan joven que no podían creer que que me presentaba con un librito para para ver si me lo publicaban y bueno me recibieron me dijeron que dejara el libro y a los pocos días me llamaron para decirle que lo iban a publicar y casi todas las cosas las consigo así yo fíjense y porque como dice la nuestra agregada cultural estuve toda la vida acá es la primera vez que vengo a leer y tal vez por alguna insistencia porque yo le toqué la puerta a Susana hace varios años atrás y recién ahora vengo y es muy agradecido porque me pagaron el pasaje el tren y me pusieron en la casa argentina por una noche que es esta noche el colegio del colegio de la casa argentina entonces digo esto porque me gusta matizar por qué se publican mis cosas por qué estoy donde estoy y por qué generalmente no te invitan más porque soy como soy el pasajero de la locura piedra fuiste y al agua volverás porque del canto de la tierra te he tomado crecí en la hierba en los secretos poderes de la noche luego fui vendido a alguien que no supo comprar su mercancía monté sobre las alas de un caballo no preguntes qué clase de caballo yo monté sobre él para conocer otros hombres y desde entonces mi visión del universo es otra selva pertenencia de los desheredados y reino de las fieras mi corazón te necesita como el pan los caminos de la tierra están siendo cultivados por los peregrinos del oro no permitas otro huevo que el de la lluvia los adoradores de la paz te hemos nombrado el estado de la salvación y que así sea oh madre juguemos al amor a la hora en que la culebra deja sus huevos de oro debajo de la siesta para que un perro al anudo se los coma juguemos al pasador de juego junto a esas redondas uvas rojas que el cielo desparrama sobre la tierra y a la hora a la hora en que la gran cazadora de cabezas se convierte en una maravillosa mujer hagamos oír nuestro tantán el universo estará enterado de las existencias del poder y este será también otro juego de la memoria y hay que atizarlo eso ¿cuánto nos queda? ¿ya estamos? Mariló ¿cuánto nos queda? ah bueno 15 minutos bueno yo puedo leer otro poema de este libro gracias que habla en última instancia después de hablar de todos los elementos de la naturaleza en este libro yo lo voy explicando en su voz parece una maravilla yo lo voy explicando espero no no disminuirlos pero por todas partes en el libro aparece la piedra la roca la piedra como elemento fundamental en la creación o bueno en la concepción de este mundo entonces voy a leer el poema que se llama Piedra Redonda desde hace siglos desde millones de años que la redonda piedra de la tierra es compartida por animales de todas las especies y colores o muy especialmente conquistada por el hombre en cuyo corazón están las jaulas enterradas por las remotas ciudades del pasado solo bastaría con ver y descifrar la historia de los pictogramas signos códices inscriptos en las cavernas sobre la superficie de las redondas piedras que hablan con las huellas de las manos dibujando el paso del tiempo de las lenguas la materia de los antepasados en el encuentro cuando los indios estaban antes también y con nosotros dialogando aquí en el escenario en donde el verbo se hizo carne sonrido de las voces de los dioses los dueños de la lengua agua de barcas donde viajan cielos de nubes y de pájaros al sol con esa música del viento y es desde donde se transmiten los adioses de los huesos sepultados por las máscaras y el espejismo de mañana de no estar definitivamente muertos en el tiempo en el anochecer de las altas torres elevadas y derruidas con el furor de lo perdido en el hotel del mundo cielos de infiernos padecidos o cuanto queda del amor entre las tristes guerras de la tierra bueno yo había pensado que leyendo tu poesía que no había un mensaje porque en muchas poesías pues siempre hay un mensaje que se dice yo creo que está abierto el mensaje pero que tú no te propones dar un mensaje sino de escribir profundizar y a partir de ahí que se saquen conclusiones pero que no hay un mensaje es algo que se me ocurrió no está calculado el mensaje es simplemente la emoción y la visión del mundo en un determinado momento de los mundos pero mensaje no hay no hay intención didáctica sino transmitir una reclusión de sentimientos sentimientos y y un trabajo sobre la lengua que eso es bueno es lo valioso en un poeta ¿no? de trabajar la lengua ah eso es lindo porque me gusta lo que en la psicología hablan del que es la devolución de la pelota y como oyente ahora también me gustaría escuchar no que me digan que es bueno simplemente que si ante la pregunta de Susana si o mejor dicho la afirmación de que esta poesía no tiene un mensaje o por lo menos entiendo premeditado yo no no trabajo este como se puede observar para realmente cuando lo leo ahora y mira que han pasado leído poemas del año 70 y sin embargo lo vuelvo a leer con la emoción con que los escribí en ese sentido mi obra puede que sea el automatismo de la escritura surrealista no obstante las figuras si se entrecruzan ¿no? y y son responden a a un pensamiento como dice Susana Susana Ayacfolvi de un interés por el lenguaje por la no me gusta caer en los en lo panfletario por ejemplo no me gusta decir que mi poesía es comprometida porque el primer compromiso lo tengo es conmigo y con el mundo y que es más allá de las banderas políticas yo voy viviendo vengo sentado en el autobús y voy mirando y eso es el resultado que de pronto yo estuve aquí y entonces más tarde mañana no sé cuándo sale el poema yo comprendo que ustedes son en la mayoría por lo menos si no escriben son poetas porque son creativos a cuando leen y entonces la la intención de la respuesta es si yo no no escribo pensando para quien escribo y en todo caso como decía Juan Ramón Jiménez decía él es un poeta que me gusta mucho pero que tardé mucho tiempo en saber que Juan Ramón era un gran poeta él dijo con la inmensa minoría y Blas con quien he tenido largas horas de charla él matizó eso con la inmensa mayoría no sé si ustedes se acuerdan de eso ya digo tengo la fortuna de haber tenido diálogo muchas horas muchas horas con Borges por ejemplo con Cortázar y me enseñaron a hacer esto que estoy haciendo hoy que lo hice antes y que lo seguiré haciendo porque esta obra de la tierra habla creo que tendrá un resultado que ya estoy en en otra parte que al final ojalá pudiera ser como el libro hojas de hierba porque mi poesía como se ha podido escuchar es un solo poema va va haciéndose va haciéndose porque es el resultado de una vida no como algunos dicen la poesía de la experiencia todo de la experiencia y no porque la poesía es social todo es social entonces enmascarar ese lenguaje es también hacer separatismo voy a ahora